Aprenda a conquistar una mujer Usted que es un girastro Bueno, nuestra habitual sección destinada a la ayuda a las personas de poco carácter Es necesario, porque muchas veces uno está perdido y no sabe cuáles son las estrategias fundamentales Sí, lo noto un poco... Perdido No, la verdad que por ahora lo que estoy usando mucho es la lástima No, pero eso no es como... Es la lástima, me aproximo Ahora más que tengo la voz así Sí, ahora sí ¿Qué te cuesta un ratito? Son cinco minutos No, por favor, señor Bien Cuidado porque este es un asunto central Primero tenemos unos datos científicos acerca del amor que casi nadie conoce A ver Primero Investigaciones que se han hecho, ¿eh? Sí, señor En la universidad de Seattle Ah, muy buena, una de las mejores Donde no hacen casi nada Solo cuentas con cuatro minutos Para impresionar a la persona que te atrae Usted le hubiera dicho cinco La primera, no, pero yo le decía cinco como duración del romance Todo Completo La primera impresión es muy importante Sí Así que si no lo dijiste a los cuatro minutos Chau Chau, ¿qué? Chau, ¿qué? Estoy saludando ¡Chao, señor! A unos amigos Estamos en uniforme Estamos en uniforme Por favor Así que todo hay que hacerlo rápido Bueno, no sé si tan rápido Yo lo que aconsejo siempre es que la presencia es muy importante porque uno es uno de los primeros impactos en la parte visual el contacto visual Claro, hay que vestirse de un modo muy bueno Es tridente, diría yo Llame la atención Sí Porque si usted es una cosa gris Claro Así que no llama la atención En cuatro minutos, nada En cambio, usted viene ¿Pero qué sería? Saco violeta Saco violeta, camisa roja Camisa dorada Me gusta mucho la camisa con cuello grande Sí Ya no se está usando No Pero viene afuera del sacomano Ah, sí, hasta los hombros Y acá abierto Sí Quemado uno Sí, bronceado Bronceado por el sol Bronceado Está muy bien Quemado Sí, con una cadena gruesa Con una cadena que diga tu nombre Si te lo prestó otro Bueno Pónetelo al revés David Mejor cambiarse el nombre Sí Porque uno asocia su propio nombre con su inepsia Sí, es verdad Entonces cuando se llama de otra manera cree que lo va a hacer mejor Bueno, dice que para eso es el segundo nombre de las personas No, el segundo nombre es peor Porque a mí me dijeron así de un grupo ecologista y aledaños que es la reserva energética de la persona Sí Está en el segundo nombre Ah, sí Entonces usted cuando le flaquea algo Sí Saca Epa El segundo nombre El segundo nombre ¿Qué es eso? El segundo nombre Ah Después Otro dato curioso Estar enamorado tiene efectos neurológicos peores que una droga No, no Es muy bueno porque las feromonas ¿La quién? Sí Las feromonas ¿Quiénes son? Son las hormonas del placer Es una comparsa las hormonas del placer Empiezan a actuar Se friccionan Hacen sinapses Claro, el placer siempre un poco de fricción tiene Y bueno Las neuronas actúan por fricción No me digas Y se contagian Se imitan Se seducen Se... ¿Quién es usted? Se abrazan Dice Cuando estamos enamorados liberamos sustancias químicas Sí Sí, por favor, señor Sí Mire todo el azufre que anda echando Que producen euforia Tercero Cuando escuchas la frase ¿Los opuestos se atraen? Sí ¿Verdad? Ah, sí Bueno, sí Así que las parejas iguales No, no se llevan bien Pero no, no Dicen que... Le importa Hay más posibilidades de una persona de enamorarse de una persona cercana que lejana que vivo Y siempre, sí Si no la veo Ahora hay una chica Si no la veo Felice fiesta No Esto puede pasar Muchas veces sucede en la oficina de trabajo Claro, claro Uno está todos los días con las mismas personas Por ejemplo hay cuatro o cinco mujeres y uno se enamora de una de las personas Claro ¿Qué otro remedio tiene? Bueno, por eso No, no decae el deseo en el ámbito de la oficina No, al contrario Usted se circunscribe a ese foro como su única posibilidad Ah Como si fuera una isla desierta me comprende Robinson Sí Es bastante parecida a una isla desierta Sí Es como una isla desierta pero con fotocopiadora Sí La oficina Eh, bien Entonces uno se enamora así Pero O de la vecina La vecina, sí O de la vecina La vecina La vecina es como una presencia Sí Perpetua Usted a veces no la ve pero la oye La, 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 la Ah Ay Sentila como canta La, 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 la Se vuelvo loco ¿Qué? Sentila como camina Errella Sentila como hace milanesa Bueno Después habla aquí De lo siguiente ¿Cuántas veces se puede enamorar uno? Para mí Todos De una No ¿Cómo no? Hay una vez el gran amor de la vida y después son Pero el amor es como un dínamo que en el movimiento crece Acá dice siete veces ¿Ah, cien, siete? Esa es una respuesta Bueno Nada de Nada de lo que esperaban todos Ay No se sabe ¿O no? Siempre ¿Siete veces? Ah, bueno Y después En situaciones de peligro Es más fácil que surja el amor Ojo con esto ¿En serio? Sí A mí me gusta ir a buscar situaciones de peligro Claro Claro Porque ahí rápidamente sucede La muerte O sea, a ustedes le dicen que entró en erupción un volcán Se va ahí Va rápido Va ahí a levantarme Mira Se para ahí Mira una vida Mejor que rajemos Pero sí Pero señor Pero es un momento de pánico Pero por ejemplo Yo he visto muchas películas ¿No? Hay toma de rehenes Sí Usted está en un banco Va a apagar la luz Sí Sí, sí Ay, mientras un tipo Toma de rehenes Toma de rehenes No, así bueno No, así Bueno Toma de rehenes Bueno, sí Muy bien Estamos todos Nos encierran a todos Sí Nadie se mueve No, verdad Y entonces ahí Usted empieza a hacerse el peor Ay, qué miedo que tengo Nunca me pasó esto Mantenga la calma Mantenga la calma Todo esto Mañana será un Un recuerdo Una goma de mascar Estoy tan nerviosa Nunca 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 me pasó esto ¿A qué se refiere al amor? No, a estar asaltando el banco Soy la ladrona Es nueva Bien Así que eso es lo que Son las consideraciones generales Pero acá Lo que no debes hacer O joven borrego enamorado Sí Que es más importante Que lo que hay que hacer Mucho más importante Siempre Primero Intentar llamar la atención Haciendo tonterías ¿Cómo? Ah, pero Lo central de un amor Claro Lo central Uno entra a un lugar Yo voy a hacer una prueba Alguien con toda la música Sí Me compré este Este órgano para seducir Tuve que hacer esfuerzo para no enamorarme Es la máquina de seducir No, pero es verdad que a veces hay una gracia No, a mí lo que me gusta es contar chistes Bueno, pero tiene gracia Claro Cuente uno Una vez mi suegra ¿Estás casado? Se compró un loro Y lo metí en el baño Lo conozco No, eso no Pero hacer una prueba, por ejemplo Bueno, sí Si sabe hacer qué Bueno, me pongo en cuatro patas y levanto una No, señor Sin embargo Dice que no Que no hay que hacerlo Terminan haciendo el payaso De una manera lamentable Ahora, podríamos mandar acá Diez minutos de pésima literatura A favor de los payasos Sí Por el payaso Pobre el payaso El payaso Con su mueca y su risa exagerada Y etc No Entonces no haga eso ¿Y si le hace movimientos de mimo? Obvio que el mimo No Ah, sí No se conoce una sola persona Que haya resistido la tentación de asesinar a un mimo No No Está El mimo procás Que hace esto Mucho Lo contrario es malo también Lo contrario es malo O sea, usted le dice No haga esta cosa No se haga ver Y entonces usted Ah Se hace el, qué sé yo El tímido El tímido Ignora La ignora Sí Está, qué, superado No, no La rojita No, no Ni la mira Y entonces Elige a la que más le gusta Para no mirarla Pasa para acá Y entonces ¿Cómo la va a hacer? ¿Y qué se da? Pero, ¿qué se hace? ¿El interesante? No, sí Sí Bueno No, no resulta Dice Lo que suele pasar Es que si le gustábamos un poco Después Desiste Claro Porque le damos la idea Errónea Sí De que no No nos interesa ¿Y cómo hacemos? A darle la idea exacta Y bueno De que nos interesa Pero no somos estúpidos Eso es lo difícil Del amor Especialmente si uno Es un estúpido Bueno Para mí son pequeños toques ¿A qué se refiere? Aparezco Saludo Me voy Vuelvo Traigo una panada Me voy ¿Y de dónde sacó la empanada? Estamos en el subte ¿No venden? No, señor Después Tratar de conquistar con celos Te vi con otro No No con celos De con la música No Dice Un error común Esto lo usan las chicas Dice aquí A ver Es intentar poner celoso Al niato que les interesa Claro Lo malo Es que si el chico No está convencido De sus sentimientos Lo que conseguirás Será alejarlo Claro O joven borrega Que escuchas este programa Porque el tipo Ve que la mina está con otro Todo el tiempo Se va con otro Sí, le está besando La caricia La abraza Todo para darle celos Claro Y al final se termina casando Se casa con él Con el otro Con el que le daba celos Sí, tiene seis hijos Acá El 80% de las parejas Que están aquí En la platea Dame un poco de luz Sí Para enfatizar lo que estoy diciendo Ahí está Mirá Mirá si no es cierto Lo que te digo yo Son parejas formadas Por señoras Que querían darle celos Con el tipo que están ahora A otro Sí Y al final se casaron Con el que usaban Para darle celos al otro Sí ¿Y dónde está el otro? Atrás También dándole celos También Y todo por el estilo Y acá dice algo Parecer desesperado Por atraer su atención Eso Para mí es un papelón El tipo que No, yo No creo No creo ¿Qué? Estoy desesperado Bueno, no Me gusta, me gusta, me gusta Bueno Me vuelve loco, ¿viste? Bueno, no tanto Londres ¿Eh? No tanto Londres Me gusta Bueno, está muy desesperado No estoy desesperado, ¿eh? No, no Pero escuchame Pero me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Rubén Escúntame Por favor Prestame atención Yo soy tu amigo de toda la vida La piel de gallina Somos compañeros de la secundaria ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Te acompañé al baile Pero está muy desesperado ¿No ves que no...? Ah, ya no hay hombres ¿Eres un compañero nuestro? Depende como le vaya a uno en la feria Bueno Y lo último que esto es falso, ¿eh? Sí Mentir para quedar bien No, bueno La seducción es todo mentira Pero claro No, no, todo no Si no mentimos Y si no miento, ¿qué? Ah, pero ¿qué? No tengo chance con nadie Si no miento Bueno, no Hay que mentir un poco O inflar las cosas Ah, lo hay que inflar Sí Sí, señor Soy empresario Sí Sí ¿En qué rubro estás? Bicicletería Tengo Arreglo bicicletas Ah, ¿sos bicicletero? Sí, pero soy el dueño de mi propia empresa En mi casa, en el garage Soy emprendedor Sí Antes hice cerveza artesanal Puedes al revés Ahora hay que hacer cerveza artesanal ¿Vos por qué me miras así? Bueno, porque Soy una persona poderosa ¿Tenés bicicletería? No Soy médico Ah, médico Ya sabés cómo somos los médicos Sí, sí ¿Cómo son? Cómo entendemos la vida Sí, sí Siempre están En la frontera Entre la vida y la muerte No, no Yo vivo aquí nomás No, no Digo en el peligro En el riesgo En el límite de la vida Soy médico Tengo mis manos La vida De muchas personas todos los días Sí, sí Es verdad Llevan un momentito Me están llamando Sí Puede ser un llamado urgente, ¿no? Debe ser una operación Hola Sí ¿Cómo? ¿Que ha ocurrido un terrible accidente? Un accidente ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Sí ¿Que han secuestrado a mi esposa? Sí ¿Cómo esposa? Ha escasado ¿Cómo? ¿Que ja, 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 ja? ¿Entonces se ha escasado usted? No ¿Que es que se llama para molestarme? Ah, en serio No, a mí No, yo lo que me imagino Que un médico Tiene todo Primero la sabiduría De conocer todo el cuerpo humano Nómbreme una parte del cuerpo, señorita La pierna La pierna es un órgano Que sirve para Trasladarse de un lugar a otro Ah No, como sabe de todos los temas ¿Cómo sabe? Ahora lo voy a agarrar ¿Qué? ¿De dónde? No, señor Un hígado Sí, ¿cuántos tiene usted? No, bueno, un hígado ¿Qué es? Los hígados Sí Son los creadores de La bilis negra La melancolía Si no fuera por el hígado No habría tangos Ah, sí Es hepático el tango Sí Ahora le voy a hacer ¿Qué es esto? A ver Doctor ¿Cómo me pone? ¿Cómo me pone? Usted sí que sabe curar Eso es el hígado En cambio, otras cosas no Por ejemplo Por ejemplo ¿Qué es? ¿Qué es? El aparato respiratorio No siga No siga Bien Hay que mentir Sí, un poquito mentir Pero después hay que sostener la mentira Y bueno, claro Yo le he dicho muchas veces A muchas dadas Que era médico A una especialmente Sí Bueno, pero es una mentira esa Una mentira blanca Sí, era médico Que me puse incluso ¿Puede pasar? Y le digo Sí, es médico Imagínate Y la mena me dio Ay, qué fascinante Qué lindo Siempre me interesó Todo lo que tuviera que ver Con la medicina Desde el estetoscopio En adelante Sí Empezamos a salir Salir, salir ¿Qué tal? ¿Nunca le dijo Que no era médico? No Bueno Es más Cada vez Me citaba Y él no sabe Porque es médico ¿No es cierto? ¿Bicho? Sí Sí, le decía Claro, usted sostenía La mentira que era médico Y un día se le enfermó El hermano Era su oportunidad Me llama por teléfono Y dice Mi hermano está enfermo Qué sé yo Ay, le digo yo ¿Cuáles son los síntomas? Sí, está bien Agarré por internet Síntomas, enfermedades Sí ¿Aparece así? Sí El que no es médico Que no quiere Me dice Le duele la cabeza Qué sé yo Náuseas Náuseas Qué sé yo Grip Le digo ¿Gripe? Gripe Bueno, era algo simple Por suerte Sí, por suerte era simple Pero dije Esto no me pasa mal No, no, claro Claro Pues sí A informarme un poco, ¿no? Sí A entender Claro, eso Yo veía algo médico Lo veía Me recibí en dos años Ah, bueno, señor Estudió Pero para sostener la mentira Bueno, pero sí Si no, ¿con qué cara? Le digo Mirá, yo no soy médico No, el problema de la mentira Si fuera una Es que a veces la mentira Lleva a otra mentira Claro Es así, siempre Siempre No es solamente una mentira No es solamente una mentira Esa Y sos médico ¿Dónde te recibiste? En una universidad Muy privada Muy exclusiva Sí, pero Prácticamente secreta No, no otorga No otorga títulos Bueno Pero, ¿cómo? El título lo perdí Pero, claro, no Pero no te pregunté por el título Ya iban tres mentiras ya En un minuto Sí, claro ¿En dónde es? En un barco se hundió Cuatro mentiras ¿Qué aventuras? Sí, sí Me salvé nadando Cinco mentiras ¿Y por dónde nadaste? ¿Hacia dónde? Nadé por el río de la Plata Hacia la isla Fernando Po ¿Dónde es la isla Fernando Po? Como quien va para Calcuta Y después se tiene que acordar De todas esas mentiras Porque siempre No Todo te tenés que acordar Además después Acordate cuando estuviste En Fernando Po Sí, claro Sí, sí Tienes que ir anotando Todo lo que dijo ¿A dónde estuviste anoche? Estuve con mi amigo Fernando Sí Fernando Hay que relacionar las mentiras No, no se relaciona eso Para que no sean tan difíciles Es otro nombre Pero escúcheme Llega un momento Que es una madeja de mentiras De miles de mentiras Claro Incluso cuando Si uno se decide a confesar Ni siquiera puede ¿Por qué? Porque no se acuerda Sí, ya lo sabe Ya lo sabe Bueno Últimas consideraciones Acerca De las cosas De las cosas que No hay que hacer Que dice No hay que mandar a otro Como intermediario De nuestro amor Bueno A mí me pasaba Yo era muy tímido Y tenía amigos Muchos más desenvueltos Y Digamos Como yo no me atrevía Los mandaba un poco Como emisarios A decir El que está allá Quieres bailar con vos Pero se lo dice Peor que usted No es desenvuelto Histriónico Lo dice El que está allá El que está allá Es mi amigo Era muy tímido Y entonces mandaba a otro Que decía ¿Habrá? ¿Qué? ¿Hay una persona? Y usted Y usted le decía Claro Yo decía Pero es peligroso Es peligroso Porque a veces Dice Que comunica otra cosa No O sea Le gusta a él Le gusta ¿Cómo? Se enamora de él Claro Y dice Anda a decirle A aquella que está allá Sí Abajo las piernas El payaso Sí Que me gusta Sí Entonces el tipo va Y le gusta a él Y va y se le dice Mira Usted me gusta Y usted le hace Y según también a mí Me gusta Mira ese tarado Dice Haciendo señas Ah sí No lo conozco Dice el tipo Soy médico Con las citas a ciegas Pasa así también Conviene mandar A un amigo O una amiga Yo creo que Es una joven borrega Hace una cita Con un tipo Por teléfono Ya no hay más citas Claro Yo quiero decir Ahora con los Ven las fotos Pero me acuerdo Hace unos años atrás A veces se ligaba el teléfono Y uno empezaba a hablar Con una señorita Claro Hola Y le parecía Se ligaba el teléfono Va a tener que explicar Qué es A mucha gente Que está acá Teléfono de cable Se juntaban los cables Eso sí pasa todavía Bueno Y de repente Fortuitamente Uno empezaba a hablar Con alguien desconocido Y la conversación fluida Bueno Qué ocasión Para conocernos Qué sé yo La verdad que me caes Muy simpático La voz que tenés Es muy graciosa Bueno Y vos tenés mucha onda También Sí Sabes una cosa Es muy difícil Conocer gente así Con vos Tan interesado En temas espirituales Como La extinción De los linces Me gusta mucho Todo lo oriental A mí Ah Sí Yo soy uruguasa Así que bueno Posiblemente Nos podríamos ver Bueno Qué te parece Te espero en el trujollero Sí Hace 20 años Que no existe Sí Entonces acá En el patio Olmos Bueno El patio Olmos Listo A qué hora A las 9 de la noche Listo ¿Hoy? Hoy Bueno No dejemos La vida pasa Como me dijiste vos Sí, sí Es una cosa Que no se me había ocurrido Son las 8 y media Así que ya voy para allá Ay, apurate Ay, para que me reconozcas ¿Cómo te puedo reconocer? Voy a llevar una caléndula Sí En la mano Bueno Bueno, muy bien Nos vemos Eh Ah, ¿y vos qué vas a llevar en la mano? Un helado de crema de Bérgamo Sí S